Gracias Señor por el regalo del diaconado que nos has hecho hoy. Gracias porque es un don para la Iglesia y para los hombres de hoy. Don que se traduce en servicio, en diaconía y misericordia, con aquellos más necesitados en tu presente. Gracias a la orden de Agustino Recoletos, a la cual pertenecemos, por acogernos y conducirnos a través del camino vocacional durante muchos años. De modo especial, agradecemos a todos y a cada uno de nuestros formadores y acompañantes espirituales que nos han acompañado a lo largo de estos años. Gracias a nuestros padres, hermanos y familiares, por haber apoyado nuestro seguimiento de Cristo, casto, pobre y obediente, en comunidad de hermanos. Gracias por ser el seno de los valores que nos han conducido a Cristo, único camino de nuestras vidas. Gracias también a nuestras hermanas Agustina Recoletas, de clausura, que desde el silencio del monasterio han elevado constantes oraciones al Señor por las vocaciones de Agustino Recoletas, entre ellas las nuestras. Gracias a nuestras comunidades actuales, Santa Florentina, Colegio Romareda y Residencia Sanil de Ponzo, que desde semanas atrás han esperado con alegría junto a nosotros, nuestras familias y amigos, este momento tan especial de nuestras vidas. Gracias a todos los aquí presentes, Monseñor Eusebio Fernández Sola, que nos han concedido este orden, sacerdotes, religiosos, religiosas, amigos y conocidos. Pueblo bien que agradece hoy con nosotros al Señor por el don del diálogo. Gracias a los que hoy desde otros lugares elevan a Dios su agradecimiento unido al nuestro, familiares, amigos y conocidos unidos en oración. Que la Virgen María, humilde sierva de Dios, acompañe nuestro servicio al altar y al pueblo de Dios en la caridad. Una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.